¿Qué onda gente? Espero que estén muy bien, porque hoy toca una bonita recopilación de los mejores episodios de la temporada 26 de Los Simpsons Donde tendremos especial de terror, especial de navidad y aparaciendo muchas cosas malas Así que ponte cómodo, que esto recién comienza Los Simpsons Ahora veremos el naufragio de la relación Esto se va a poner feo La historia comienza con Dalia atacando al pobre gatito como siempre Por suerte el buen Homero le hace el paro Le dan la bienvenida a su hogar El tiempo va pasando, se vuelve gran amigo de la familia Incluso soportan su borrachera Pero cuando se estaba pasando de listo, le mandan a buscar de nuevo a la rata Que lo termine enviando al cielo Ahora si se viene el episodio Un chico intenta hacer acrobacias en patineta Pero no le sale bien, eso lo está viendo Bart como el host Aunque ya se sienten aburridos Porque llevan 4 horas mirando videos en Youtube De repente ven una publicidad Es el trailer de la película El Proyecto Fiesta Solo que para verlo tiene que tener 21 años de edad Pero esa restricción le vale pito a Bart Y pone que tiene 100 años Ahí vemos que se trata de una gran fiesta donde todo se sale de control Homero sale corriendo Le dice que no deben ver esas cosas Incluso le quita la computadora para que no siga de mirón Y cambiándose la edad Hasta la tira por la ventana Le dice que a partir de ahora Instalará programas paternos Para que no puedan estar viendo cosas malas Igual le dice que ni siquiera es capaz de arreglar su habitación La discusión es tanta Que el pobre Milhouse mejor se escapa por la ventana Bart le responde que su habitación le gusta tal y como está Que no está jodiendo Homero le responde que él está a cargo Así que debe hacer lo que dice Lo malo es que el Bart es demasiado rebelde Un rato después le dice a su esposa Que ese muchacho no tiene respeto por la autoridad Ella le responde que es porque son muy parecidos Igual le pide que lo engañe Que a la medianoche sea su habitación por él Al amanecer lo felicite Y le haga creer que lo hizo Homero le responde que siente pena por ella Que al parecer lidiar con Bart le ha freído el cerebro Que desde ahora él será a cargo de esa pequeña maldad Al día siguiente mientras desayunaba Mars le pide a Bart que se termine el brócoli Como no le hace caso Homero le dice que tiene que hacerlo para que crezca El mejor toma un poco de leche Pero Homero se pone al pedo Le dice que no se irá de esa mesa hasta que haya terminado su estúpido brócoli A la par de ver a Ber comer helado a su hermana Bart le dice que entonces estarán allí todo el tiempo que sea posible Pasa una hora Luego tres Incluso llegan a siete horas Y nada que ceden Diecisiete horas después Siguen en la mesa sin moverse ni para ir al baño Homero recibe una llamada de Lenin Le dice que el fútbol de fantasía Está por comenzar que elija su equipo Lo malo es que la computadora le queda demasiado lejos Bart le dice que le llegó la hora de rendirse Que es un perdedor Y mejor se irá a comer cereal Homero le dice a Mars que ya seleccione su equipo de fútbol fantasía Que él no se moverá de allí El caso es que pasan veintitrés horas Milhoff llega todo emocionado Resulta que Martin ha estado estudiando defensa personal Y ahora le está pegando una paliza a Nelson Eso sorprende a Bart Homero le dice que se lo perderá si no come el brócoli Pero continúa negándose A la par vemos que Martin le ha ganado a Nelson Incluso le dice lo siguiente Mars llega a decirle que perdió su jueguito Eso lo enoja más Y le dice a Bart que ahora sí tendrá que comerse ese brócoli Los días y las noches van pasando Ni uno de los dos piensa andarse por vencido Mars le dice a Homero que tiene que ir a trabajar Que si sigue así lo van a despedir Pero eso a él no le importa Lisa le dice a su madre que tiene una brillante idea Se lleva el brócoli Y llega con un batido Les dice a ambos que se ven igual Pero que uno de ellos tiene el brócoli Les pide que ambos lo tomen Alguno de los dos echará el brócoli Y nadie lo sabrá Por eso mismo ambos habrán ganado Los dos están de acuerdo Bart piensa en cuál elegir Pero tira ambos vasos Homero le dice que lo hizo a propósito Que él ama todo eso que dejó en la mesa Hasta se ponen a pelear Mars comenta que los problemas están empeorando Que solo les queda intentar una cosa Esa noche vemos como unos tipos raptan a Bart Luego van por Homero Pero como no lo aguantan Tienen que ir muchos más Y se lo terminan llevando Cuando despiertan Ambos están en un increíble navío Pero siguen con lo del brócoli El capitán necesita que su esposa lo escribió En una semana para estar en el mar Donde vivirán y comerán como marineros Para resolver el conflicto que tienen Bart le dice a su padre que es un patético Que por su culpa están en un estúpido barco Él le responde que no es su culpa Y continúan con el plito A la par Mars dice que siente Como Homero y Bart ya son grandes amigos En eso le llega un mensaje de Lenin Sobre el fútbol falso Donde le dice que su equipo es un completo asco Los demás señores de Springfield Igual se ponen a insultar Al horrible equipo de Homero Que creó a Mars Ella dice que no aguantará esos insultos Y que hará algo En ese momento se va a la iglesia A pedirle a Dios que le haga entender a los amigos de Homero Que un jueguito de internet no se debe tomar en serio Pero el Dr. Hebert igual le insulta Ahí se da cuenta que todos están usando sus teléfonos Incluso el reverendo Por lo que corra a tomar el internet Y sale corriendo Pasamos al navío El capitán canta diciendo que llegó la hora de hablar de sentimientos Le tira el acordeón a Homero Pero va a parar al agua Un rato después nos enteramos que Cletus está allí Porque su hijo se cansó de que siempre esté diciéndole cosas buenas Y alabándolo en todo lo que hace Cuando le preguntan a Homero que sé por qué están allí lo ven muy enfermo Al parecer el mar le hace bastante mal Así que lo envían a descansar Le dicen a Bart que le espera una gran semana El caso es que los días van pasando Vemos que Bart es muy bueno como marinero Mientras que Homero todo le sale mal Y Bart ya es uno con el barco Una noche le dice a su padre que hizo unos buenos nudos Lo que asombra a Homero es que su hijo está disfrutando del viaje Le dice que como su hijo debe pasarla mal al igual que él Bart le responde que ya tiene la edad de elegir las cosas que le gustan Y le encanta ser marinero Homero le dice que al parecer su hijo lo ha traicionado El capitán llega, le dice a Bart que hizo un gran trabajo El Bart y le responde que lo aprendió gracias a él Ya que es un gran maestro Al amanecer el capitán les dice Que juntos han avanzado mucho en ese viaje Flanders aprendió bastante Homero comenta que él superó sus mareos Aunque no es así El capitán le interrumpe para otorgarle a Bart El puesto de guardia marina Por ser el mejor de todos Ahora incluso podrá darle órdenes a los demás tripulantes Homero se enoja Dice que es su padre Y él no puede darle órdenes El viejo le responde que es su superior Así que puede ir a darle órdenes Pero como se rehúsa Tiene que disciplinarlo Lo bueno es que desde allí puede ver el baile de padre e hijos Al día siguiente vemos que todo mundo trabaja bajo la supervisión de Bart Le pide a Homero que trapee la cubierta Él le responde que no tiene sentido que lo haga Que volverá a ensuciarse Bart le dice que es una orden Que haga lo que le dice Así que se pone a trapear Incluso hasta el océano Lo que ocasiona que un pulpo suba Por otro lado Mars le dice a sus hermanas Que el fútbol en línea Tiene vuelto loco a todos los hombres de Springfield Que son unos groseros Su hermana le dice que todos los hombres siempre son iguales Que debería vencer a uno de ellos en el fútbol de fantasía Para que vean que las chicas igual son muy buenas Mars comenta que lo hará En corto va para su casa Le toca jugar contra el invicto y veterano Moe Quien nunca jamás ha perdido un solo juego Junto con Lisa se ponen a estudiar películas sobre el juego Igual leían interesantes libros sobre el tema Lo que al parecer da resultados Ya que por primera vez en la historia Un ama de casa había derrotado a un hábil jugador veterano Y ahora si pasamos con lo bueno Bart le dice al capitán que le está pasando mal Porque alguien no respeta a su autoridad Él le responde que su padre ha estado madurando a su manera Aunque realmente está bastante borracho En corto le quita el alcohol El capitán le comenta que él es un alcohólico en recuperación Lo malo es que la botellita de Homero le recuerda a su amor por la bebida Así que se pone a tomarla Unas horas después los dos están muy borrachos Latican puras tonterías Lo malo es que en ese preciso momento Una gran tormenta está por llegar a ellos Todo se volvió un desastre El mar está furioso Mientras que el capitán hace maravales bien borracho Intentaron pedir ayuda Pero los osos de terapia arrancaron el comunicador Al parecer todo está perdido Cletus le pide a su hijo que por favor haga algo Pero no hay nada que él pueda hacer Ambos se dan un abrazo Sienten que su fin está por llegar Bart comenta que él es el oficial de mayor rango que queda Que su deber es salvar a la tripulación Le dice a su padre que si rodean el faro estarán a salvo Lo malo es que Homero le responde que no lo lograrán Que tienen que tirar el ancla Y resistir la dura tormenta Bart le pide que por favor solo haga lo que dice Homero contesta que él nunca le ha hecho caso Que sí porque él tendría que acatar sus órdenes Así que para calmar la cosa Bart decide comerse el brócoli frente a él Le dice a su padre que ha llegado el momento de respetarse Ahora sí el buen Homero le responde que queda a la espera de sus órdenes El capitán comenta que esa es una historia más de éxito que se dé en su barco El caso es que el capitán Bart coordina a todos durante la gran tormenta Ya que la vida de todos ellos está en sus manos Y al amanecer ya están sanos y salvos Llegando a la orilla de la playa Se reúnen con el resto de la familia Y les comentan que ya han resuelto todos sus conflictos Que fue un viaje de sanación El otro capitán llega para reclutarlos Para que ahora formen parte de su tripulación Pero prefieren irse a casa Dejando al pobre capitán solito Y terminando con eso esta gran historia La historia comienza en la taberna de Moe Homero le dice al tabernero que debe irse Pero esta vez le pagará lo que consumió Tenía tiempo que nadie le pagaba Por lo que le quita el polvo a la máquina registradora ¡Malo! ¡Toma tu estúpido dinero! Comienza a sacar todas las cosas viejas Que tiene guardada en la chaqueta Se encuentra con un ruido de películas que jamás reveló Carlos le dice que ya es tarde para eso Que los lugares de revelado de fotos ya están cerrados Todos se convirtieron en puestos de cacerías La naturaleza se ha quedado con esos lugares Por suerte Moe puede hacerle el paro Ya que su bar está tan mal iluminado Que es un cuarto oscuro Y la mejor parte es que Dove es químicamente idéntica al líquido que se usa para revelar Un rato después toda la familia llega al bar para ver las fotografías Moe le dice que aclaró los colores Mejoró la iluminación Pero sus hijos siguen viéndose igual de feos Es tan emocionante El tabernero le advierte que tengan cuidado Que esas fotos muestran como Bar y Lisa peleaban por todo Que estaban completamente locos Que esas fotos no amienten En ese momento nos dan un vistazo al pasado Sobre el montón de pleitos que tenían el par de hermanos La señora enojada le gritó a Mero Que si él tomó todas esas fotos ¿Por qué no se metió a separar a los chicos? La luz era buena Marge Bar pregunta que si por qué siempre estaba peleando con la señorita estúpida La duda que le surge a Lisa es porque ahora ya no se pelean Su madre responde que es toda una historia La historia de un vínculo especial entre hermanos Diría que nuestra historia es una tragedia Como el planeta de los simios La tragedia es que siguen haciendo películas Responde que no es así Y se viene la historia Nos vamos seis largos años en el pasado Springfield era un lugar más colorido y alegre Lo único malo es que no importaba dónde fueran Ellos siempre peleaban Como cuando estaban escuchando un simpático cuento Hasta que de la nada comenzaron a darse de librazos Estaban bastante locos y muy acelerados Por lo que fueron expulsados para siempre de la biblioteca pública de la ciudad Ah, por eso empezamos a escuchar historias en el supermercado La señora continúa viendo fotos Comentan que peleaban tanto que por eso nunca las revelaron De vuelta en el pasado, Homero le pide al Barty que se porte bien Y trate de ser amable con su hermanita Mi cama me asusta Responde que es una tontería Que su cama es hermosa, bonita y divertida Aunque el Barty no aguanta tanto miedo Se siente tan asustado que al día siguiente Dibuja al payaso escribiendo no muchas veces Porque no lo quiere Lo malo es que la malandra de Lisa le quita su lápiz Su madre le pide que no sea así Que hay muchos más lápices en la cocina que puede ir por otro Díselo a Bart porque es mi lápiz y él se lo robó Para demostrar que es mejor que él Le enseña que puede escribir mejor su nombre Al Barty le enoja que sea tan presumida Así que le clava unos buenos ranazos en toda la espalda Homero enojado le grita que es un pequeño demonio Y en ese momento nació el castigo habitual Que se repetiría a lo largo de 6 años Pero igual el Barty se defiende ¿Dónde aprende tanta violencia? La señora Simpson queda muy decepcionada De vuelta a la taberna de Moe Maggie anda jugando un rato Por suerte Moe está muy atento La señora comenta que los problemas entre sus hijos Iban de mal en peor Tanto que ni siquiera podía dormir durante la noche Tenía horrible pesadillas sobre sus hijos Le cuento a Mero que en su sueño Perdió uno de sus hijos en la feria mundial Eso es horrible mi amor Pero le pide que no se preocupe Que los niños están durmiendo con ellos Aunque vemos que ni dormidos Pueden parar de estar peleando Por lo que Marge propone buscar una solución para sus hijos Esa tarde vemos que continúan peleando La psicóloga les dice que luego de mucho estudio y análisis Determinó que uno de sus hijos es bueno e inteligente Mientras que el otro es tonto y muy malvado Y por ética profesional no puede decirles cuál es cuál Es el niño Y con eso termina la sesión Homero le grita que pagaron una hora Y todavía le quedan 40 minutos Así que les dice que trabajarán Con un ejercicio de confianza Que les ayudará bastante Para eso deben cerrar los ojos Lo malo es que cuando los abren La psicóloga ya se ha ido Marge preocupada le pregunta a Homero Que si que van a hacer Él le pide que se relaje Que no está tan malo Al día siguiente Homero podaba el jardín Cuando ve que sus hijos no paran de pelear En eso se aparece Flanders Le comenta que él y su esposa Saben lo difícil que es cuidar un par de niños Ya que sus hijos son pura maldad Aunque realmente son muy buenos El caso es que Flanders Quiere invitar a la pareja Simpson A una salida Pero Homero responde que no podrán Que no pueden conseguir una niñera Ni siquiera los aceptan en la perrera La abuela Flanders los cuidará Eso alegra mucho Homero Grita que por fin tienen una niñera Y le pagará 7 dólares por hora Un rato más tarde Los chicos escuchan salmos de la biblia Eso se les hace muy pero muy aburrido a los Simpson Tod me gusta como cuidas a ese juguete La abuela les pide que ya dejen sus tonterías Que es hora de una plegaria Al demonio lo es Porque papi lo dice siempre Esa palabra de Lisa la pone muy mal Tanto que parece que se va para el otro mundo En casa de los Simpson o Mary March Se alistan para la salida Ambos están muy emocionados Tenían tiempo que no estaban a solas Así que pueden hacer sus cosas Mientras que los Flanders Los esperan para comenzar con la comida Bueno no es una gran oportunidad Para beber más agua Los chicos se dan cuenta Que la anciana está muy callada Ni siquiera parpadeado Bar le pega unos buenos golpecitos Para ver si despierta Pero desafortunadamente no da resultados El susto es tanto que corren hasta casa Pero sus padres están haciendo cosas indebidas Tienen la puerta cerrada En eso escuchan pasar el camión de helados Así que van por él Mientras que sus padres dicen que fue estupendo Homer agrega que la anciana Flanders Cuidará a sus hijos todos los días Para que ellos puedan ser felices Los chicos andan paseando muy a gusto por las calles En eso ven a unos extraños Por lo que Bar prefiere irse por el medio Aunque casi se ve un montón de veces para el otro mundo Pero eso le gusta Porque aprovecha para ir a máxima velocidad Tu hermano es estúpido Nos vemos Unas horas después Ambas parejas llegan de su salida March agradece la maravillosa tarde La señora Flanders igual la pasó bastante bien Están tan felices que planean salir más seguido Lo malo es que Ned sale corriendo muy asustado La abuela Flanders se murió Para emplear la cosa igual no están sus hijos Lo que pone bastante mal a March Homero le pide que se calme Que llamaran a la policía Que ellos son muy competentes Y está seguro que los van a encontrar Antes de contratarte Una última prueba ¿Puedes quitar a nuestras esposas? Pero desafortunadamente no podía hacerlo El Bartolomeo llega a la calle calzón chino Ahí se topa con los malandros bravucones En corto le roban su bici Bar enojado le grita que se la devuelvan Pero le comentan que nunca debe discutir con un bravucón O se podría comer un puño maestro De repente llega Lisa llorando Les pide que por favor no lastimen a su hermano Por eso me pone nervioso Convertirme en papá Incluso le salen muchos mocos Así que le dicen que pueden irse Que irán a hacer maldades a otro lado Y le devuelven su bici Resulta que Lisa estaba fingiendo todo Para que hicieran lo que ella quisiera Eso pone muy feliz a Bart Y lo deja muy pero muy pensativo En casa de los Simpsons La señora está muy alterada Lea un libro sobre qué hacer en una catástrofe Pero nada parece ayudarla Homero le dice que no los ha encontrado Pero si tienen otro hijo La llamará a Maggie Será muy fácil si la perdemos ¡Moggy! ¡Moggy! Y se va gritando el nombre de Maggie Como a Mars no le queda de otra Recurrirá a la biblia Ahí tiene el número de una psíquica En corto le marca Pero responde Selma Ya que está cubriendo a su amiga Quien fue atropellada por un auto Que no vio venir El caso es que le pregunta Si volverá a ver a sus amados hijos Responde que no Y todo es culpa de Homero Que tiene que abandonarlo Así que mejor le cuelga Los chicos llegan hasta la casa de retiro El Barty comenta que conoce ese lugar Que ahí es donde vive el abuelo Con sus amigos los viejos Lo malo es que al entrar Todo se pone aterrador Por suerte llega el viejo a tirar el esparo Ahuyentando al mal con su linterna Una vez en su habitación Les da unos dulces Y llama a las enfermeras Pero la encargada Ni siquiera hace caso Está leyendo su periódico Mientras tanto El abuelo ya se ha quedado bien dormido En eso el Barty le dice a Lisa Que ella debe estar a cargo Que siempre le doblará la edad Pero será más inteligente que él Siempre creerás que estás a cargo Pero yo lo estaré secretamente Ambos quedan de acuerdo en eso Homero se va con un cartel De niños perdidos a la taberna Le grita a todos Que dejen de beber Que tienen que encontrar a los suyos ¿Es alguno de ellos? ¿Mmm? Pero no es ni uno de ellos Los chicos le dicen Que si lo van a ayudar Pero va a tener que esperar Porque ordenaron una pizza Para disfrutar mientras toman Ahora ya podrán ayudarlo Luego vemos que los chicos Tienen un mapa imaginario De los lugares a donde han ido Con su padre Entre ellos está la casa de Milhouse Quien anda jugando muy a gusto Lisa le dice que se perdieron Que necesitan ayuda Le responde que le contará a su padre Pero al entrar ve caricaturas Y se queda viéndolas Al igual que su viejo Ambos son muy adictos a las caricaturas Los chicos deben continuar su camino Porque están huyendo de un perro Que quiere atacarlos Llegan hasta el borde De una calle muy pero muy empinada Lisa le dice al Barty Que tiene mucho miedo Y rompieron sus coronas Ella va a toda velocidad Se chocará contra un enorme árbol Pero el Barty le salva la vida Aunque ella se queja Porque lo empujó Claro No podía salvarte Si no te empujaba Ahora ya están a mano Homero se va a buscar Los alamburguesa Crusty Pero casi se termina Yendo para el otro mundo En la caja de leche Ya tiene hasta fotos De los chicos que se buscan De esa leche Mou le da a los niños Que tiene capturados En la noche La pareja Simpson Ya está muy cansada Se sienten vencidos Por más que buscaron No pudieron encontrar A sus amados hijos Oiga señora Hay un par de niños Ahí sobre la quema De neumáticos Quien sabe como Cuando y por qué Están allí Nada más treparan Sin pensar Homero no sabe Que hacer Su esposa le dice Que cuando un ser amado Está en peligro Se puede poner Súper fuerte Homero intenta doblar Un árbol Y afortunadamente Lo consigue Saco fuerza De lo más profundo A su corazón Pero los chicos Salen volando Por suerte Caen justo en la fea Cama de payaso Que se termina Haciendo caca Allí Bart Escucha el camión De helados Bart ¿No has aprendido nada? Sigo aprendiendo Nuestro número Y aún ni siquiera Se lo aprende Bart agrega Que lo bueno Es que después de eso Comenzaron a llevarse bien Y pudieron tener Una hermosa hija Espera Pero eso ya es historia Para otro episodio Nos regresamos Ellos al pasado Resulta que la abuela Flander no se fue Para el otro mundo Lo que alegra a los chicos Ned se pone a cantar Alabanza de felicidad ¿Cuánto podría matarla? Y lo hizo Y con todos los chicos Jugando el billar En la taberna de Mou Se termina Esta gran historia La historia comienza Con una simpática Y divertida Entro navideña Bastante buena Y entretenida Incluso se arma En una carrera de renos Llena de adrenalina Aunque se sale de control Ya que los perros De Monty Se van sobre los gatos De la señora Mars continúa su camino Hasta llegar a casa Y después al sillón Donde se arman Una referencia a Frozen Bar le mete un bolazo De nieve a Lisa Y ella se desquita Mandándolo a volar En eso llega Homero Se come su nariz Que sabe bastante fea Y así es como Comienza este episodio Ahora veremos No estaré en casa En navidad Pasamos a la bonita Ciudad de Springfield Todos conviven Muy alegres En navidad Incluso el tipo De las historietas Le dice a su chica Que pasarán La peor media hora Cinematográfica De la historia Y pone el especial Navideño De las guerras De la galaxia Cosa que no le gusta Para nada Pero como está En navidad Debe verlo Para sentirse mejor Por otro lado El viejo topo Recibe una carta navideña Lo malo es que Es del doctor Donde dice Que su prueba Salió positiva Que en pocos días Irá para el otro mundo En la planta De la ciudad Homero Le dice a Mars Que ya va para la casa Solo debe cerrar El rector antes de salir Y vemos que usan Un pequeño e inseguro pasador A la par Mars anda armando El arbolito de navidad Aunque Maggie No logra sostener Bien la escalera Y se cae sobre Los arreglos navideños Homero se arregla Para ir a casa Cuando llega su jefe Le dice que es hora De su regalo de navidad Y eso es que a su nombre Se hizo un donativo A la caridad Igual será visitado Por tres espíritus En la noche Aunque se confundió Ve que realmente Es su calendario Mars arma la cena Homero le marca Para avisarle Que va en camino Que nada puede detenerlo Aunque casi atropelle a alguien Y termina frente a la taberna Entra mareado por una cerveza Y vemos que ese es El nuevo método de Mou Para conseguir clientes Mars anda escuchando Musiquita navideña En lo que llega Homero Y Maggie repara La estrella del árbol Aunque no salió Como lo esperaba Homero le dice a Mou Que se va a casa Con su familia Y que él disfrute Su velada Con su maravillosa soledad El tabernero Le responde que estará bien Que no se preocupe por él Pero se pone a llorar Y le dice que perdió A su madre en navidad Que fueron juntos Al centro comercial Y no volvió a verla Homero le responde Que solo lo acompañará Con una cerveza Ya que Mou Se pone tan intenso Que se lanza sobre él Por otro lado En casa a Mars Ya tiene hechas las galletas Lisa le pregunta por su padre Para agregar que es nochebuena Que debió haber llegado Desde hace rato Lo que enoja mucho a Mars Homero anda bien feliz Cantando con Mou Y bien borracho Mou comenta que por primera vez En mucho tiempo Es feliz en nochebuena Incluso como no está acostumbrado A sonreír Le duele la cara Le dice a Homero Que es un hombre justo Que le dará un regalo Y eso es poner la hora correcta En el reloj del bar Resulta que ya son las once y media Homero grita que es muy tarde Y sale corriendo En casa a Mars Está con sus hermanas Quejándose de su esposo Porque es un irresponsable Ella les dice Que debería abandonarlo Que la navidad Es una hermosa época Para hacerlo Aunque en eso llega Homero Intenta pasar en silencio Pero su esposa está furiosa Le grita que no lo quiere En casa de navidad Homero le pide Que relaje la raja Que recuerde que es El cumpleaños del niño Jesús Pero de todos modos Lo termina echando de casa Afuera le grita Que no podrá armar Todos los regalos sin él Pero sale Paty Para decirle que ya lo ayudaron El caso es que se va de casa Pensando en que seguro Si lo va a perdonar Porque es navidad Aunque Mars dice Que esta vez ya no lo perdonará Que no le importa Que sea navidad Homero se pone a llorar Diciendo que extraña a su esposa Llega a la taberna de Moe Pero resulta que está cerrado Ya que el viejo cantinero Anda cantando karaoke Solito y muy a gusto Como lo hace todos los años Pero se le acaba la batería Ahí ve que Homero Se le queda su billetera Y dice que es su regalo de navidad Por otro lado vemos Que él va en búsqueda De un par de vinos Le dice a Apu Que es increíble Que tenga que trabajar en Nochebuena Le responde que así es la vida Le toca chambear y chambear Con desesperación Comienza a pedirle Un montón de billetes de lotería Para ver si logra ganar Y así su esposa lo perdone Ya que tendrá un montón de billetes Aunque rasque y rasque Y nada que sucede Se la pase por un montón de tiempo Hasta que Apu Le pide que se detenga Que su religión Le impide aprovecharse De un tonto más de 10 veces Y que él ya se excedió por mucho Le dice que esos billetes No tienen ganadores Que es una estafa Homero le agradece por su honestidad Y le pregunta Si tiene algún otro producto En su tienda Que no sea bueno Le responde que las salchichas Llegaron a su tienda Como pastelillos Y como se echaron a perder Las tuvo que transformar Y ven que si son bastante malas Hasta tienen un montón de ácido En casa se funden Las lucecitas de navidad Bar comenta que es la única noche Que quería dormir temprano Y no puede hacerlo Que tiene muchas ganas De hacer pipí Por tomar tanta cocoa En esto llega Lisa El Barty le pide Que le cuente la historia del jazz Para que se pueda dormir Del aburrimiento Cosa que está funcionando Bastante bien Aunque Lisa se altera a toda Le dice que escuchó a su madre llorar Y no sabe dónde está su padre El Barty le responde Que relaje la raja Y le da una tarjeta de navidad Para que se tranquilice Le responde Que quiere tener una navidad exitosa Y no ser como él A Ibar recuerda Su navidad Cuando tenía la edad de Lisa Escuchaba como sus padres Peleaban por toda la noche Hasta que Homero Cayó del tejado Cuando ponía las luces Y le dijo Que los siguientes años Él sería el encargado De poner las luces Y se divirtió mucho Viendo como su padre Se electrocutaba Por lo que la recuerda Como su mejor navidad Y le dice a Lisa Que le ayudará A tener una noche buena Afuera su madre Se arma una tira de palomitas Que Maggie se está comiendo Lisa le dice Que si su padre No llega en navidad La familia no se recuperará Y de repente El viejo Moe Cae de la chimenea Les dice que Como la puerta estaba cerrada No quiso tocar y molestarlos Y prefiere entrar por la chimenea Mark le pregunta Que si que hace allí Responde que en unos minutos Será navidad Así que quiere ser un hombre bueno Confiesa que él fue El que impidió Que Homero llegara a casa Porque se sentía solito Que no se enoje con él Mark se alegra Grita que no fue culpa de su esposo Le agradece a Moe Y él aprovecha Para pegarle un besote en la boca Agarra bastante confianza Al Moe El caso es que le marca Homero Pero se le descargó el celular Y se están llevando su auto Aunque no llega nada lejos Como no contesta Dice que irá a buscarlo Y Moe aprovecha Para pegarle otro beso en la boca Homero anda en el centro De la ciudad de Springfield Donde todo está cerrado No hay nada donde pueda pasarla bien Enseguida se viene una canción triste Que habla sobre Cómo se ha ido la navidad Que la soledad de su destino Que la época de amor Regalos y felicidad Se ha quedado lejos de su alcance Llega al cine a preguntar Por alguna película navideña Que lo haga sentir un poco bien Le responde que solo tienen Puras películas aburridas Que no tienen nada que ver Con la época El caso es que entra a ver lo que sea Comenta que la pasará solo Pero con el calor de las palomitas Pero resulta que está rodeado De la gente más solitaria de la ciudad Ellos le dicen que no se preocupe Ya como el tiempo pase Se irá acostumbrando a la soledad Y tendrá una nueva familia Que podrá estar siempre con ellos Como eso no le gusta Prefiere dejar su comida E irse a seguir caminando salita En eso se topa con Flanders Quien se quedó hasta tarde Porque en navidad vende más Y vendió tres tijeras en todo el mes Homero le pregunta Que si cómo le hace para ser feliz A pesar de que le vaya tan mal Responde que es gracias a Jesús Y a sus hijos Que eso es todo lo que tiene Pero se pone a llorar Porque recordó a su esposa Que está en el cielo Para que se calme un poco Homero le compra un rizador de pestañas Nadie le pregunta que si por qué lo hizo Responde que el malo de Homero Se ha convertido en el buen Homero Y le regala un abrazo Luego de mucho tiempo Se han convertido en grandes amigos Y los mejores vecinos Aunque eso ya no le gusta mucho Y decide salir corriendo a toda velocidad Intenta entrar a la casa de Santa Pero está cerrada Triste comenta que hizo feliz a todos Menos a él Y se acuesta a dormir Para que la navidad se acabe Por otro lado Su familia llega a la casa de retiro del abuelo Él está muy feliz Porque por primera vez en navidad Lo han llegado a visitar Aunque solo fueron para preguntarle por Homero En eso salen todos los viejos Emocionados por la visita Como están muy felices y contentos Deciden quedarse un rato Mar les dice que con todo lo que ellos han vivido Deben tener mucha sabiduría Que quiere escucharlos Pero el abuelo le dice Que le cae mal a gente de Puerto Rico Mientras tanto Homero lo despierta un cascanuece Su personaje favorito navideño Se pregunta si acaso es un sueño Una señal de la navidad Pero le responde que no Que trabaja en el centro comercial Y está cerrado Que debe largarse de allí Homero le responde Que aprendió que estar sin familia En navidad es lo peor Y que ojalá su corazón de madera Tenga compasión por él El chico le pide que relaje la raja Que lo invite a ir a una fiesta Caminan juntos Hasta llegar al grandioso lugar Lleno de alegría y diversión Todo es pura emoción E incluso ya está el tipo de calabaza Ya que los adornos de Halloween Estarán en oferta por todo diciembre Por otro lado Su familia Lo anda buscando por toda la ciudad Sin parar ni descansar No piensan darse por vencidos Aunque realmente están en una tienda de letreros Le preguntan al vendedor Si no ha visto a su esposo Un tipo con algo de peso de más Y que se está quedando calvo Le responde que hay una fiesta De gente disfrazada de comida Que podría buscarlo allí Y le apunta hacia donde deben ir Pasamos con Homero Quien disfruta de la fiesta Comiéndose la casa de chocolate Sin duda alguna es muy feliz En eso se tapa con un santa muy borracho Lo que lo hace reflexionar Comenta que está muy buena la fiesta Pero desearía estar con su familia En eso llega March Le dice que será su regalo esa noche Que ha quedado perdonado Y no volverá a juzgarlo Sin antes saber por qué lo hace Homero emocionado le grita que lo encontró Que lo malo será encontrar su auto en el estacionamiento Ella le dice que lo ama Y se pegan un besote Homero agradece a las criaturas mágicas Del centro comercial Ya que le enseñaron un bonito mensaje de navidad Que nunca olvidará Y eso es que el mejor lugar para emborracharse Es el hogar Y se toman una buena foto navideña Al día siguiente muy temprano por la mañana Maggie se arma la estrella para el arbolito Y le queda bastante bien En eso va a acabar enojado Diciendo que abrirá su regalo Que ya son las 9 Y nada que sus padres se despiertan Lisa igual entra a la diversión Y ambos se ponen a abrir sus cosas Pasaron una navidad perfecta Mientras que Omero y Marzor me muy a gusto En el cielo vemos que Dios Le da de regalo de cumpleaños Unos comunicadores a su hijo Pero a él no le gusta Y se queda todo enojado Hasta Jesús se pone a hacer berrinches Y así es como termina esta gran historia navideña En este episodio habrá de todo Tendremos a Bar convirtiéndose en el mejor demonio De todo el inframundo A una pandilla bastante mala Conquistando las calles de Springfield Y por último Unos malévolos fantasmas Aterrorizando a la familia Así que ponte cómodo Que esto es El primer segmento arranca con Skinner Regañando a Bart Ya que dejó al pobre Rafita Encerrado en la caja de arenas Y encima le puso cemento Igual esparció el rumor De que la comida de ese día Sería servida por una señora En traje de baño Los chicos están muy alegres esperando Por lo que Skinner les grita Que Bart lo inventó a todo Sí, sí, ya lo sabía Enojado le dice que ha perdido la esperanza en él Que lo encerrará hasta que cumpla la edad Para ir a prisión Pero al Bart y solo le provoca risa Por lo que mejor se ve enojado Las horas pasan Bartolomeo está bastante aburrido Mientras caminaba algo extraño Escrito en un banquillo Así que se va a buscar a Lisa Le pide que ponga su dedo sobre su escritorio Ella responde que parece arameo antiguo Por suerte tiene una aplicación para eso Le toma una foto Y comienza con la traducción En eso parle lo que dice Aquel que lea esta traducción de una runa Será destinado a ser condenado En ese momento todo se pone feo Una garra infernal Los lleva hasta el inframundo Aunque a eso le encanta el Bart y Se siente mejor que en casa Le pregunta un chico Que si por qué está allí Resulta que su pecado Fue no creer en la existencia de Dios Una fea criatura Parecida a Nelson Se burla de él Por ser un incrédulo El caso es que los lleva a conocer al instituto Hay ahí todo tipo de criaturas Bastante feas Pero lo mejor es lo siguiente Todas las chicas son malas Y esas chicas son muy buenas amigas de Lisa Por fin algo le sale bien Al Bart y le preguntan por su paso al inframundo Como no lo tienen Lo dejan sin piel Y lo envían a clase La profesora pregunta Que si cuál sería el mejor castigo eterno Para una persona que se dedicaba Al robo de bancos Todos se quedan callados Nadie sabe qué responder Solo dicen puras tonterías Bart comenta que le haría Que el ladrón comiera bolsas de dinero Hasta que le explotara la barriga Y como eso es muy creativo Le devuelven su piel Incluso le dan una calabacita Por ser el mejor estudiante El Bart y dice que hasta se enamoró de su profesora Aquí podemos hacer lo posible El caso es que luego les enseña un invento Cada que un pecador grite de dolor Hará que el molino de viento gire Y eso le mandará más pirañas a sus calzones Y ese ciclo se repetirá por siempre La maestra le dice que es realmente perfecto Y perverso A la hora del receso Lisa le dice que ha encontrado un portal Para regresar a casa Que ya podrán estar en su mundo Aunque el Bart y se confunde Y va al mundo del diablillo El caso es que aparecen en el portal Del viejo Monty Corren hasta su casa Bart le dice a su familia Que quiere cambiar de escuela Que encontró un lugar Donde quieren enseñarle Y él quiere aprender Homero Nuestras plegarias fueron escuchadas Aunque Homero comenta Que quizás es una escuela privada Que le salga bastante cara Donde quieran dejarlo sin dinero Como el Bart y le comenta Que es gratuita Acepta el cambio Marcia está un poco incómoda Porque la ubicación de la escuela Está un poco lejos Homero le grita Que no está lejos Que está en el inframundo Los directores le piden Que relaje a la raja Que ellos fomentarán La pasión en su hijo Mamá Por favor dime Que iré al infierno Su madre le responde Que lo dejarán un semestre Y en corto sale corriendo En ese momento Se viene una secuencia Del Bart y Aprobando todas las materias Es verdaderamente bueno En lo que hace Sin duda alguna Nació para ser malvado Y su familia Está muy orgullosa Por su gran desempeño Es la primera vez Que su hijo queda bien En la escuela Pasamos hasta el día Del examen final El primero en pasar Es Belzebar Quien llegó muy preparado Le dicen que su prueba final Será castigar a un pecador Que le prepararon Solo para él Y ese es Homero Es mi papá No puedo herirlo Pero él le pide Que lo haga Que ahora es un ganador Y está muy orgulloso Por todo el progreso Que ha tenido Así que tiene su permiso Para sacar un 10 En el examen Nos vamos Hasta el día De la graduación El director Está muy orgulloso De los jóvenes talentos Que tuvieron en la escuela Y más con Belzebar Quien fue el mejor De su generación Terminando Este gran segmento La historia comienza Como contando Que cuando era joven Disfrutaba con sus mejores amigos Lenny, Carlos y Homero Eran tipos malos y rudos Aunque no se vestían De forma intimidante Pero si eran buenos Para los chingadasos Se la pasaban peleando Con quien se le pusiera en frente Y terminaban las noches Con más acción Dentro Fuera Dentro Fuera Dentro Fuera Todo eso era perfecto Hasta que Homero Encontró en su camino A una mujer Cuando recién la vio Le invitó a casa Para escuchar buena música Ella aceptó Sin ni siquiera conocerlo Se la pasaron En su habitación Por horas Y todo lo que hacía Era ver como Homero No le paraba la boca Comía un montón de cosas Y a cada rato Hasta que por fin Después de mucho tiempo Le pegó un beso Una tarde fue a decir A sus amigos Que está saliendo Con esa chica Y ella quiere Que renuncie al grupo Moe le dijo Que le esperaba Un horrible futuro Si abandonaba A sus mejores amigos Pero ella ya hasta Le consiguió un empleo Así que se va Abandonando a sus camaradas Cosa que enoja mucho a Moe En ese momento Supo que se acercaba Amigos como le caía mal A Lenny y Carlos Lo mandaron al carajo No le quedó más opción Que adoptar una vida Respetable de un buen tabernero Muchos años más en el futuro Estaba muy a gusto En su sala Viendo la televisión Con su pinza para ojos Así no se pierde Ni un solo segundo De repente tocan el timbre Hubo un terrible accidente señor Por favor concédame acceso A su casa Moe no le cree nada Pero el chico insiste En que le tire de paro Ay Un poco del tradicional Ja 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 Y los malandros Hicieron caca a su casa Y de paso Les dieron unos buenos golpes Son realmente malos En corto se va a contarle Homero lo que le hicieron Estos pandilleros De rodillas le dice Que necesita a sus amigos Para una última tontería Su esposa le grita Que no lo hará Que ya no puede andar Con sus amigos Que tienen una bebé Que cuidar Homero le responde Que se acabó la vida Tranquila Que llegó la hora De ser un hombre de nuevo El par de amigos Andan de nuevo en la jugada Lo malo es que Moe pasa a la calle Cuando estaba prohibido Lo bueno es que Los policías son Lenny y Carlos Les dice que Los había estado esperando Incluso guardó Sus sombreros Una vez más Los amigos Estaban en la calle En búsqueda de acción Pusieron actividades En un sombrero Y dejaron que la suerte Decidiera por ellos Y les tocó Invadir una casa Por lo que Enseguida Entran a la que Tenían frente a ellos Resulta que Están en una fiesta De gente rica El viejo Monty Les dice Que están en la presentación De su libro erótico Señor ¿Ya terminó Con mi máscara de ave? No creo que quieras Usarla ahora Yo juzgaré eso Bob les grita Que hay que enseñarles Que saben golpear A la gente De la tercera edad Y también a las mujeres Por lo que En corto se arma La gran pelea Todo es un caos Están completamente locos Y van perdiendo Pero por lo menos Esa noche Moe se sintió muy feliz Y nos vamos Hasta el último segmento Los otros Una mañana Cuando Mero Se lavaba la cara Vio unas letras En el espejo Que le pidían ayuda Estúpida sangre Pidiéndome un favor Al bajar Su esposa Le dice Que alguien dejó En la cocina Dos malteadas Heladas de chocolate Que es muy extraño Lisa le dice Que el televisor Es un desastre Solo transmite Casados con hijos Un programa bastante malo Por más que le cambie Solo están pasando eso Y para todos los universos Incluso escuchan Que alguien se queja Esta casa Está hechizada Mar se asusta Porque las malteadas Desaparecieron Aunque se las está tomando Homero En esta tenebrosa noche Mars comenta Que siente que no están solos Dormí en la secadora Y me quedé enredado En sus sábanas Por lo que se va A preparar el sofá En ese momento Homero comienza a sentir Que su esposa lo acaricia Se pone bastante turbio Hasta comienza a flotar Lo que más le sorprende Homero Es que lo están elevando Y ni siquiera El ascensor del trabajo Puede hacerlo Le pide que ya lo baje Y lo deja caer En corto Hacerme un ritual Para acabar con los fantasmas Le exige a todos Que se presenten El nombre de su libro La Biblia del Vendedor de Autos Como no tiene otro Ese será el indicado Al apagar las luces Salen los fantasmas Resulta que son ellos Del pasado Como no creen Que sean reales Homero le dice Que si realmente es Homero Le muestra su licencia De conducir Bueno Se la di a un niño Por una mordida De su sándwich Eso confirma Que si es él Lisa les dice Que su tiempo ya pasó Que deben irse Pero el Barty Le pide que relaje la raja Que no sea una enfadosa Ay caramba Mars le grita a Homero Que haga algo Pero él está cansado Dice que trabaja Todos los días Y siempre le pide Que sea el encargado De resolver las cosas La otra Mars Le dice que esa señora No sabe lo que tiene Que a ella si le gustan Los hombres trabajadores Deja de hacer chistes Resulta que su Homero Es muy amargado Todo lo resuelve a gritos Homero vivo Le dice a la Mars fantasma Que él tiene problemas Con su señora Y en vista de que ella También tiene problemas Con su señor Podrían llegar a un acuerdo Hasta le dice Que le gustan sus melones Están en la cocina A pesar de que está su esposo Homero no para De coquetear con la fantasma Incluso le dice a Mars Que no debería estar celosa Que esa mujer No es más joven que ella Mars enojada Le grita que al parecer Le gustan malas fantasmas Y en corto Prende la estufa Para convertirse en uno Unas horas más tarde Homero se da a un baño Junto a la vieja Mars Pero de repente Aparece su esposa Le dice que se convirtió En fantasma Porque no le prestaba atención Aunque Homero Le vale pito Le responde Que él puede vivir Con las dos mujeres Aunque en eso Chega el otro Homero Ahora ya es fantasma Igual llegan Bar y Lisa Ella le dice Que al parecer Ahora los dos Estarán a cargo Pero si se dividen Bien las tareas Podrían hacerse cargo De la casa Aunque el Bart Se va para el otro mundo Ella enojada Lo sigue Pero resulta Que fue una broma Ahora Bar es el único Vivo de los Simpsons Aunque Lisa se enoja Tanto Que le quita la resortera Y lo pone a dormir Para siempre Ya casi todos Son fantasmas Pero lo más perturbador De todo Es que Willy Se lleva a los pequeños Para su casa Unas horas después Toda la familia enojada Culpa a Homero Actual por lo sucedido Solo quería a la mujer Con quien me case En eso llega el Dr. Marvin Que no está vivo Ni muerto Se quedó en el limbo Luego de que ya no quisieran Sacar las demás temporadas Mars enojada Comenta que todo estará bien Las todas quieren Elígeme Porque todavía no estoy amargada Puedo desvelarme Y estás en mi mente Todo el tiempo Le pregunta a la otra Mars Que si como ganaría su amor Responde que sabe Todo lo malo que ha hecho Y aún así lo ama Eso conmueve a la otra Mars Por lo que Homero Decide quedarse con ella Y la otra pareja Igual se reconcilia El caso es que En la siguiente escena Vemos que ambas familias Viven muy a gusto Hasta las dos Maggie Se llevaron un amigo Lo malo es que ahora Creen que esa casa Se encuentra sola Y de repente Comienzan a llegar Un montón de familias Simpsons Todos bastante diferentes Pero muy facheros Terminándose con esta gran historia Muchas gracias Por haberte quedado Hasta el final Termino la historia Buenas noches